Platicamos con el encargado de seguridad pública del Estado, pudimos estar con mandos militares, mandos federales y la idea es que se fortalezca esta seguridad pública, que el sentido de seguridad realmente permee en las familias potosinas y de aquellos que vienen y viven aquí en San Luis Potosí, tanto nacionales como extranjeros. Viene mucha inversión en cuanto a empresas transnacionales y necesitamos mandar ese mensaje que es nuestra mejor promoción a nivel mundial para que las demás empresas volteen los ojos a un San Luis Potosí que tiene tanto terrenos como la infraestructura adecuada para instalar este tipo de empresas aquí en San Luis y generar empleo. Entonces yo creo que el gran reto es fortalecer y blindar este Estado en cuanto a seguridad pública.